Dentro de la locura y alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde está Cacabelito? Cajarita bifineta, tan bonita y tan bonita, con tu risa de gritar. Cacabel, Cacabelito, ríe, ríe y nos oyes. ¿Dónde está Cacabelito? Cacabelito, ríe y nos engañe. Que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Cacabelito, ríe y nos oyes. Cacabelito, ríe y nos oyes. Cacabelito, ríe y nos oyes. ¿Dónde está Cacabelito? Cacabelito, ríe y nos oyes. 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 Cacabelito, ríe y nos oyes.